¡Suscríbete! A lo que he hecho la posición número 1 en si terminada la carrera Debido a que pues ya saben que yo no soy súper bueno Y pues nada chicos, vamos a continuar aquí acelerando el tope Llevamos 14 segundos de carrera, vamos bastante bien Aquí agarramos este pequeño turbo Y vamos bastante rápido, o sea, la verdad es que A la hora de lo que he hecho agarrar los turbos Y también si te inclinas hacia adelante Como pueden ver, se inclina el monito hacia adelante Cuando pulsas el joystick Yo en este caso juego en computadora, ya saben Pero si pulso el joystick porque tengo un control conectado Como que si el jugador Se inclina mucho más a la moto Como que se pega más a la moto para que agarre más veada Y bueno chicos, vamos aquí rápidamente Vamos en tercera posición, vamos a ver si podemos ganar Y como les digo chicos, la verdad es que es un poco complicado para mi Debido a que pues ya saben que yo no juego mucho GTA Incluso que tenía pensado Seguir jugando GTA durante Pues los tiempos libres y todo eso Para seguir subiendo de nivel Y poderles traer videos con carros que yo compre o cositas así Yo creo que estaría bastante bien Madreta sea Madreta, sí Ok, ok De repente vas muy recio y se descontrola mucho la moto Ok, vamos En tercera posición No pasa nada, ahorita lo adelantamos Perfecto, agarramos el turbo Otra vez me voy a ir para afuera Ah, maldito sea Ay, maldito sea Perfecto Me fui para afuera Y no sé por qué digo Perfecto, maldito sea Si eso es un malo Ok, tenemos aquí a uno Vamos a acelerarle Y perfecto, lo rebasamos Vamos en tercer lugar Vamos bastante bien Por el momento yo digo que voy bastante bien Porque la verdad es que no estoy muy acostumbrado Como les había comentado No juego casi GTA Y pues tal vez si se note un poquito de diferencia A la hora de que ustedes Pues miren a alguien que juega solamente GTA Y de repente miren a un mango Como el Android Ok, vamos a ver si no puedo ¡Maldita sea! ¿Es en serio? Ok Oh, me metí Me metí ahí What the fuck Ok, perfecto Vamos en tercera posición Tenemos que ir acelerando Ahorita es posible que me rebasen Porque somos varios jugadores Así que tenemos que acelerarle a tope Y ver si podemos resistir aquí en esa carrera Tratar de mantener la posición número 3 Incluso a rebasar a los demás jugadores Así que para nada chicos Vamos a todo lo que da este motito Y pues nada chicos Vamos a ver Cómo nos podemos adaptar al tema de la jugabilidad aquí Y para nada chicos Como les digo A la hora de pulsar el joystick hacia adelante No sé si noten de que el jugador Como que se inclina hacia adelante O como que se pega más a la moto Incluso eso aumenta la velocidad Estuve notando chicos Si ustedes juegan GTA Pruebenlo Cuando vayan acelerando en una moto Solamente hagan el joystick hacia adelante Y el skin O si El jugador Pues se va Como pegando A la moto Me da risa que diga skin Porque siempre Minecraft Siempre el pensamiento de Minecraft Aquí en GTA Ok ok Vamos adelante Y como les digo chicos Vamos a tratar de Hacer las vueltas perfectas Vamos bastante bien chicos Dos minutos de carrera Vamos Perfecto Ok damos vuelta hacia acá Perfecto Vamos bastante bien Y pura chicos Aquí tenemos una recta bastante buena Donde podemos celebrar bastante Ya saben que las rectas Pues si es donde se agarra más velocidad Y en las curvas Pues es cuando se pierde la velocidad La velocidad Y tienes que Tienes que disminuirla Para poder lo que diciendo Dar la curva bien Ok perfecto Vamos bastante bien Vamos a tratar de dar vuelta Justamente aquí Perfecto Aceleramos a tope Y pues vamos a ver Y pues vamos a ver Si podemos lo que diciendo Alcanzar a los demás jugadores Lo cual incluso O sea Algo interesante Es de que miren O sea Me sacan como 40 segundos de ventaja Que va al número 1 O sea Es bastante difícil Alcanzarlo Apenas de que Tenga algún accidente O algo así chicos Y como pueden ver Ahí está el nivel que tengo Tengo nivel 27 29 29 Justamente ya casi llego a 30 O sea Vamos bastante bien Vamos bastante Pues el tema Pues tanto de jugar GTA Para poder subir de nivel Pero realmente O sea Es de tiempo Y estar jugando constantemente Para subir rápido Y bueno chicos Vamos por aquí Perfecto Y vamos a acelerarle a tope A ver si podemos llegar Rápidamente A lo que hizo en la meta Y poder De perder a quedar en Tercera posición Yo digo que si vamos a quedar A menos de que no choque Durante este periodo Y que no me alcancen obviamente Porque de repente Maldita sea De repente Hay jugadores bastante buenos Mierda Hay jugadores bastante buenos Como les digo Y bueno chicos Respondeamos Perfecto Aceleramos a tope Y como les digo chicos Como pueden ver ahí Estoy pulsando el botón Y se está Pues como se puede decir Como juntando a la motito Como que se hace chiquito Y se junta a la moto Debido a que Así tienes más Se puede decir que Menos resistencia al aire Y así pues Vas más rápido O sea Incluso Algo interesante No saben si ustedes Cuando corren carreras de caballos Y todo eso Es algo Es uno Uno se puede decir De las cosas Unas cosas famosillas Ahí de carreras de caballos Y cosas así Pues en si Los corredores de los caballos Pues se pegan mucho a las motos Digo a las motos A los caballos Para poder ir rápido Ok Perfecto Vamos adelante Carreras de caballos El moto WTF conmigo Ok Vamos adelante Perfecto Ya terminó el número uno Maldita sea Ya va el número uno Dios 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 Eso es velocidad Ok Vamos a Vamos a adelantar Perfecto Ya terminaron En posición número uno Ahorita podemos alcanzar El número dos O Terminaron en posición número tres Vamos Vamos Nosotros podemos ahí Veo en el mapa chicos En el mapa justamente Está el jugador número dos Vamos a acelerar a tope A ver si podemos alcanzarlo Perfecto Ok Vamos bastante bien Ahorita también El problema es de que No podemos nervioso Acelerar a tope Y tratar de alcanzarlo Que yo sé que si podemos Y por ahí chicos Vamos a Vamos a acelerarle poco a poquito Vamos rápido Y vamos a tratar de alcanzar A ese jugador Pero como les digo Ya es un poco imposible O sea Me lleva casi una vuelta De distancia Y pues básicamente Yo digo que Si hubiéramos terminado En posición número dos O sea ya es un poco imposible Pero si hubiéramos terminado Si no nos hubiéramos caído Esas dos veces chicos La verdad es que me quitaron Bastante tiempo Terminado en posición número dos Dios Hubiéramos podido terminar Pero no pasa nada chicos Así que por nada Seguimos adelante A tope Primer lugar Perfecto Y por nada chicos Muchísimas gracias por el apoyo Ya saben si quieren que traiga más GTA Les pido que apoyen este video Con su like chicos Comparten este video con sus amigos Yo me despido Con mi hice mucho Adiós